Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, reboot temporada 2 Episodio 36, retraso ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Bien, por fin ha terminado de cargar Ya era hora, ¿cuánto ha tardado? Tres días desde que salió el mensaje de error Ah, pues no es tanto, me esperaba más Vale, pues a partir de ahora ya podremos ver un nuevo episodio del reboot reboot cada día Pero recuerda que cada uno de estos episodios llegarán con 42 días de retraso O sea, lo que veremos ahora no está ocurriendo ahora Ocurrió hace 42 días ¡Qué coincidencia, ¿no? Parece que todo está relacionado con el número 42 Nosotros aparecimos fuera de nuestro universo 42 días después de tocar la inexistencia azul que fue provocada por los del segundo reboot Y la señal del segundo reboot también tarda 42 días en llegar hasta aquí desde donde estén ellos ¿Crees que todo está conectado de alguna manera a través del número 42? Bueno, recuerda el episodio 42 de la serie original Ahí ya se vio que ese número era especial Cierto, y fueron los de la serie original quienes nos crearon a nosotros Entonces... ¿Crees que los tomate y zanahoria originales, nosotros y los del segundo reboot podríamos estar todos conectados de alguna manera mística más allá de nuestra comprensión? Como que haya un sentido oculto detrás de todo esto y todo encaje con todo Seguro que sí, pero por ahora solo podemos ver esto Venga, veamos lo que les pasó a los del reboot reboot hace 42 días Y en los siguientes episodios seguirá la historia de los del reboot reboot Y sí, yo también he cambiado Nueva temporada, nuevo outfit ¡Gracias por ver el video!